One Piece 1086, el Gorosei, y el capítulo empieza diciéndonos que así es como se cerraron las cortinas de lo que pasó en el Reverie antes de que saliera a la luz la noticia del asesinato del Rey Cobra, donde vemos a Igaram enseñando una foto de Vivi y preguntando a la gente si la habían visto, mientras también preguntaban a los soldados de seguridad que cómo estaba el Rey y si había empeorado su estado. Sin embargo, nos dicen que varias personas fueron detenidas mientras intentaban escapar en los barcos reales. Cambiamos rápidamente de escena y nos muestran a Guapul junto a Vivi, a lo que éste pregunta vía Dendemushi, ¡Ey! ¿De quién es este barco? Y Vivi mirando por la rejilla menciona que estaban en el Reino Aegis, y se dan cuenta de que estaban en el barco Aegis de Morgans, a lo que éste comunicándose con Guapul le dice, ¡Entendido! Volaremos sobre el cuartel general y fingiremos buscar una primicia. Aprovechen esa oportunidad para subir a bordo y no se dejen atrapar antes de eso. Y Guapul se lo agradece diciéndole, ¡Te debo una! ¡Tienes razón! De alguna manera, un Rey se convirtió en objeto de una cacería humana. ¡Esta es una gran noticia! ¡No puedo esperar a escuchar todo sobre eso! Pero vemos como Vivi le pregunta a Guapul, ¡Oye! ¿Y qué viste ahí exactamente? A lo que éste se pone a decir, ¡Cómo se lo digo! ¡Déjame en paz! ¡Y vuelve a tu propio barco! A lo que ésta le responde que no puede, y que el CP0 no se andaba con tonterías, ya que ahora que la perseguían no importaba cuánto trataran de protegerla, porque esos agentes no descansarían hasta que tengan a Vivi bajo su custodia. Y Vivi continuaba diciendo, ¡Pero Guapul, déjame tu Denden Mushi! ¡Necesito hablar con mi padre lo antes posible! ¡Él debe estar muy preocupado! A lo que Guapul le responde, ¡Todo menos eso! ¡Márchate ya! Y Vivi se preguntaba que qué estaba pasando con él. Y nos ponen dos imágenes muy breves del CP0, buscando tanto a Vivi como a Sabo. Vemos como en el barco del Reino Tajine, estaba Yewer Liboni muy asustada, y diciendo que tenía mucha hambre. Mientras que en el barco de Lulusia veíamos a Sabo diciéndonos, si al menos puedo llegar hasta el Reino de Lulusia, así sí que podría resolver algo. Todo esto mientras Sabo, entre lágrimas, recordaba las palabras de Cobra diciéndole que tenía que sobrevivir. Y el editor nos dice posteriormente que no pasó mucho tiempo para que las noticias fueran extendidas y se supiera del fallecimiento del Rey Cobra y la desaparición de la Princesa Vivi. Sin embargo, volvemos al Castillo de Pangia en la Tierra Sagrada de María Joyce, mientras vemos al Gorosei diciendo Ese hombre al que llaman Sabo parece tener un destino a cuadros. ¿De qué otra manera puedes explicar que él esté constantemente rodeado por aquellas personas que portan la D en su nombre? A lo que Saturn suelta. Esperaba que pudiéramos ocuparnos del problema intelectual ahora, pero parece que lidiar con esta complicación tendrá que tener prioridad. Sin embargo, en ese momento sonaba el Denden Mushi y el rubio aparentemente más joven del Gorosei contesta y dice Sí, gran Imu, ha llegado el momento para poner a prueba el invento de Vegapunk. Debemos usar el Mother Flame. Es cierto que no hemos tenido la oportunidad de probarlo antes de ahora, por lo que no hay manera de determinar su eficacia todavía. Dependiendo de qué bien vaya este experimento, reconsideraremos nuestra respuesta a Egghead. Creo que un área forestal sería un campo de pruebas más adecuado que un objetivo en el mar. Todo esto mientras finalizaba Imu diciéndoles por el Denden Mushi el reino de Lulusia. Y el viejo le contestaba Pero hay muchísima gente viviendo allí. A lo que Imu le responde que eso no tendrá ninguna consecuencia. Así que estos le dicen que he entendido y que el mundo se movía por la voluntad del creador. Le preguntan también que cuál era el motivo de haber elegido Lulusia. A lo que Imu le responde diciéndoles que éste estaba cerca. Así que estos dicen que será como él diga. Saturn dice que mientras tanto hará los preparativos y que le pide paciencia mientras tanto. El Guerrero Divino de Defensa Científica Saint High García Saturn Los ciudadanos de Lulusia han mostrado chispas de rebeldía recientemente. Guerrero Divino del Medio Ambiente Saint Marcus Mars Podemos ser capaces de hacer un ejemplo de ellos. Guerrero Divino de Asuntos Jurídicos Saint Topman Valcure ¿Y si algún día pudiéramos usar ese poder libremente? Guerrero Divino de las Finanzas Saint Ethan Baron Con Uben Asujuru Podríamos sofocar instantáneamente cualquier conflicto prolongado. Guerrero Divino de Agricultura Saint Separiu Peter Imu agarrando el Denden Mushi les dice Ah, y una cosita más. Por supuesto, recuperen a Bibi. A lo que los del Gorosei le dicen Como desee. Mientras tanto, nos dicen que en el Reino de Tajine y el Reino Aegis se estaban rebelando. Y que entre la disolución de los Shichibukais y los levantamientos en las naciones afiliadas al gobierno la marina tenía ya las manos llenas. Pero que sin embargo, su poder militar ya se había encaminado a una nueva dirección. Nos muestran a Kainu y se escucha Desplieguen a los Serafim Crocodile fue visto en la isla Bluffs Todo esto mientras se cerraba el flashback y la historia que les estaba contando Sabo a Iván Covidragon. Así que este continuaba diciendo Al segundo en que desembarcaron en Lulusia la gente arrestó al rey Sekki y a la princesa Komane. Solo estaban esperando para emboscar a la realeza Como era polizón, me recibieron con los brazos abiertos Ahí fue cuando vi los periódicos y descubrí que me culparon por el asesinato de Cobra Sorprendentemente, la gente de allí me consideró un héroe Quería decirles la verdad pero cuando vi como aquella mentira avivaba en ellos las llamas de la rebelión las palabras murieron en mi boca Betty y los demás ya habían inspirado a muchos de ellos y terminé trayendo conmigo a muchos de esos reclutas esperanzados No pude ponerme en contacto sin Dendenmushi encriptado así que desvié mi llamada a través de la isla Sabía que el gobierno interceptaría la señal pero hacerlo así seguramente los engañaría haciéndoles creer que todavía yo estaba en Lulusia Sin embargo, estaba justo dentro del alcance ya que había salido al mar con nuestros nuevos reclutas e Ivankov le responde a todo esto ¿Entonces la aniquilación de Lulusia realmente sucedió durante la llamada? Sí, todos a bordo estaban histéricos Muchos de ellos tenían familia en la isla y vieron como su país fue borrado justo enfrente de sus ojos y Dragon le dice que eso era despreciable y se preguntaba que como diablos hicieron todo eso a lo que Sabo le dice que una enorme sombra pareció engullir el cielo sobre ellos y que al momento siguiente absolutamente todo había desaparecido y Dragon le responde ¿Qué? ¿Una enorme sombra? No hay forma de que haya sido causada por un ser vivo o algún desastre natural algo completamente negro volaba sobre las nubes e Ivankov le dice Sabo, antes dijiste que usaron el nombre de Imu Así es, esto puede estar un poco fuera de lugar pero cuando el mundo que conocemos hoy fue creado hace 800 años uno de los primeros 20 soberanos era Saint Imu de la Casa Nerona e Ivankov le dice Ah, y mira esto ya que sabemos que se dice que existe una habilidad que otorga la eterna juventud eso debe significar que alguien ya lo ha usado en su momento ¿Verdad? Lo que significa que hay una persona por ahí que no debe preocuparse por la muerte a lo que Sabo le responde Así que crees que a quien vi es... e Ivankov le dice que podría ser solo una coincidencia y que tal vez solo compartían el mismo nombre pero se pregunta si podría alguien más que un fundador comandar el Gorosei y estar en lo más alto del poder y que los tenryubitos además se imaginan a sí mismos como los descendientes de los dioses después de todo Ah, y una cosita más Suponiendo que el objeto que viste sobre las nubes era un arma hecha por el gobierno entonces el único ser capaz de crear tal cosa sería el Dr. Vegapunk y Dragon lo interrumpe y le dice Espera Iva Vegapunk nunca se dedicaría a diseñar intencionalmente una máquina de matar Ivankov le responde que lo sabe y se pregunta si eso podría ser un arma ancestral ya que asumiendo que Imu ha estado viviendo desde la antigüedad indudablemente ahí había una conexión y Dragon le responde a todo esto Robin nos dijo que las armas ancestrales de hecho existían pero que si esa persona tenía tal arma ¿por qué esperó tanto tiempo para usarla? Sin embargo, cambiamos de escena y nos dicen Hoy en día la tierra sagrada de Marie Joyce un tenryubito que acaba de ser condenado a ser eliminado aunque esta información jamás será reportada al mundo exterior nos dicen todo esto mientras escuchaba desde el castillo Nuestro suministro de alimentos ha desaparecido, ¿eh? No tenemos pan Todo lo que tenemos es pasteles, ¿eh? Pero vemos como continuaban diciéndonos lo del tenryubito y nos dicen El juez era el antiguo rey de la tierra santa conocida como God Valley Actualmente se desempeña como el comandante supremo de los caballeros sagrados Su nombre es Saint Garling Figgerland ¡Ay Dios mío! El hombre que condenó a muerte es nada menos que el que eligió defender a los Gyojin Don Quixote Miosgard Cualquiera que proteja a la escoria Es inferior a la escoria que protege ¿Un hombre que puede incluso juzgar a los tenryubitos? El manga de One Piece descansa durante un mes completo ¡No! Y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el capítulo de hoy Recuerda suscribirte porque se viene un análisis y teorías de este capítulo que os van a flipar Os dejo dos vídeos para que sigáis entretenidos No olvidéis por supuesto compartir y comentar Un saludo y hasta la próxima